¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar el plato favorito de cazao en las lomas. Primero, cocinamos corazones de alcachofa en agua con sal, limón, un poquito de aceite y ramas de perejil por 15 minutos. Necesitamos una manzana verde cortada en cuartos y la rebanamos delgadito. Pelamos y removemos el tallo de los champiñones y los rebanamos lo más fino que puedas. El hongo crimini lo limpias y lo rebanamos completo. Sacamos las lajas de queso parmesano. Cuando la alcachofa esté al dente, la enfriamos y la rebanamos delgadita. Juntamos todo en un bowl, agregamos aceite de oliva, jugo de limón, sal, pimienta y un toque de chile y removemos con cuidado. Emplatamos, un poquito más de parmesano, un toque de chile, más aceite de oliva y ahora sí a disfrutar.